Bien, gracias, amado, Carolina, Franza y todo el equipo de producción. Mi comentario del día de hoy quiero dedicárselo a nuestra amiga, maestra, y una persona a la cual admiramos muchísimo, a la maestra, Luzelene Plata, con relación a un comentario que ella hiciera hace unos días aquí en el programa. Ella criticaba, más bien ella reproducía el discurso de Leonel Fernández con relación a las ayudas y al asistencialismo. Y yo quiero en el día de hoy comentar brevemente ese tema. Leonel en una ocasión dijo que no es lanzar animales ni dar salchichón, que esa no es la mística de un político, de un partido. Luego dijo que el pueblo no es un mercado persa, es decir, como que no es regalando cosas, que se consiguen los votos, ni se consigue el liderazgo. Me parece un tanto incoherente, y por eso yo a veces critico a Leonel tan duro, porque me parece incoherente su discurso, porque, primero, porque duró todo el tiempo que duró en el PLD, y luego de que salió ya es el partido peor, pero mientras él estuvo ahí no era el peor. Y eso como que es medio incoherente. Pero también cuando él habla de eso, de que no es dando salchichones, ni tirando animales, ni que el electorado no es un mercado persa, también se contradice el doctor Leonel Fernández. ¿Por qué? Sencillo. Es el propio doctor Leonel Fernández que escribe ese escrito que ustedes ven ahí. Miren, mírenle la fecha. Mira, yo leo a Leonel, yo sigo a Leonel, por eso lo conozco, por eso sé cómo piensa, por cómo escribe. Dice él, en ese escrito, el poder y el liderazgo entre puestos y sobrecitos. Y en ese escrito, que yo estoy seguro que la maestra Lucelera del Plata lo ha leído, y que mucha de la gente que me está viendo lo ha leído, sabe que él hace referencia ahí a Modesto Guzmán, un exdirigente reformista de alto rango, al cual la gente, los seguidores del partido lo alababan, lo vanagloriaban, prácticamente le tiraban ramos por donde él caminaba. Y cuando él le preguntó, el doctor Leonel Fernández, en principio ya en el 96, que él le preguntaba a qué se debía todo esto, él le decía, bueno, es que yo tengo, estoy cercano al doctor Balaguer, y además yo tengo el poder de los nombramientos, o tenía el poder de los nombramientos, y además el poder de resolver cositas, y por eso él era el líder, la persona a quien todo el mundo se le quería acercar. Modesto Guzmán, eso lo dice Leonel en su escrito, le invito a que lo vean, se llama El poder y el liderazgo entre puestos y sobrecitos, pero también en ese mismo escrito, es el propio Leonel que hace referencia a que en una ocasión estaban en Dajabón, y uno de sus, ¿verdad?, de sus dirigentes, estaba entregando dinero en sobrecitos, ¿verdad? y había una avalancha de gente encima de ese dirigente, y entonces el chofer o uno de ellos, de lo que le acompañaba a Leonel, le dijo, ah, pero mira, fulano tiene un alto liderazgo, yo nunca había visto una avalancha de gente así, porque estaba dando los sobrecitos, y es Leonel que le dice, ¿tú crees que es así?, vamos a quítale los sobrecitos y dáselo a fulano de tal, un momentito, y dáselo a fulano de tal, para que sea él que lo dé. ¿Qué hizo la avalancha de gente? Que se fue del primero que estaba dando los sobres, para donde el segundo, a quien le habían entregado los sobres. ¿Y qué dice Leonel ahí? Que el liderazgo y el poder está en donde está precisamente el que resuelve el dinero. Pero, también se contradice usted, doctor Leonel Fernández, cuando usted dice que no es dar, que no es lanzar animales en esa situación, miren esa fotografía, algo que usted hacía cuando usted era presidente, que usted, siendo presidente, se iba a repartir cajas, eso es asistencialismo, eso es el mercado persa al que usted está criticando hoy, y usted lo hacía, pero que cuando usted lo hacía, miren incluso con su cara las cajas, utilizando en ese momento cuando usted era presidente, utilizaba los recursos del Estado para promover su unaje. Un momentito, Francis, un momentito, Francis, un momentito, porque hay fotos de todos los años. No, no, pero no coincide. Atención producción, así no, pero no me vas a trastornar el tema. Eso que tú ves ahí ha sido recurrente todos los años en que Leónel fue presidente. No me creas estúpido. Todos los años que Leónel fue presidente se promovía a través de eso, dando cajas él mismo, con su cara. Eso es asistencialismo, eso es lo que él está criticando hoy. ¿Eso está bien o mal? La cara está mal. El darle a la gente, no, no está mal. Bueno, sí, por la cuestión de que la gente se acostumbra al dado, pero no lo critique cuando tú lo hiciste. Por eso te llamo un tanto incoherente. Hay que tener, Fran, un momentito, tú hablas en tu tema. Tú hablas en tu tema. Escúchame. Tú no puedes. No, 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 espérate. Déjalo desarrollar criterio. Pero déjalo desarrollar y poder defenderte más tarde. Pero que ese es mi tema. Ese no es el tema. Es decir, que Leónel no planteó eso. Pero tú tienes el derecho de poner el tema que quieras. Claro que no. Claro que sí. Es un momento. Párame el tiempo. Fueron dos segundos. Pero qué intolerante y qué antidemocrático eres, Franci. Qué intolerante y qué antidemocrático eres. Porque déjame poner mis ideas. Yo estoy montando pruebas ahí. Yo estoy montando pruebas ahí. Está bien. ¿Eh? Póngame la fotografía. Eso no es de un año. Eso es de muchísimos años que Leónel lo hizo y que luego lo está criticando. Terminado esto y habiendo comprobado la incoherencia en el discurso... Una tradición balaguerista. ¿Verdad? Sí, una tradición balaguerista porque Leónel adoptó el librito de balaguer. Eso está comprobado en la historia. Una gran parte del librito de balaguer. Bien. Mírenlo ahí que incluso están los peledeístas. Miren que son peledeístas los que están ahí con gorro al peledeísto. Esto no es inventado. Dicho esto, quiero entonces ahora, habiéndole hecho incoherente, decir lo que va, lo que debe suceder con Leónel Fernández a futuro. Oigan esto, señores. ¿Qué debe hacer Leónel Fernández a propósito de una posible segunda vuelta en la República Dominicana? Desde mi punto de vista, no le queda otra opción que aliarse con el PLD o volver a su partido. Te dirá, ¿por qué? ¿Es la misma cosa? No, no. Una cosa es aliarse con el PLD y volver a su partido. No, no. Una cosa es aliarse con su partido y otra cosa es volver a su partido. Ah, ya, entiendo, entiendo. ¿Por qué? Porque si Leónel no apoya al PLD, y gana Luis Sabinader, para el 24, Leónel no representa nada políticamente hablando. ¿Saben por qué? Porque para el 24, ya la clase política va a ser diferente. ¿Quiénes van a entrar en el ruedo político a candidatizarse por la presidencia? Jóvenes, llámese, Farid de Raful, José Ignacio Paliza, José La Paz, David Collado, van a ser la gente que el pueblo va a querer que suban. Por tanto, estos políticos tradicionales, Leónel, Danilo, Abinader e Hipólito, se van a quedar ya en el pasado. Y por tanto, ¿qué le conviene a Leónel? Volver atrás al partido, exigir que le devuelvan la presidencia, negociar con el PLD y entonces él trabajar para que el PLD gane con su apoyo y quedaría como el salvador. Pero, ¿qué debe hacer Leónel? Nunca más volver a aspirar. ¿Por qué? Porque su imagen política volvería a renacer, quedaría como el hombre, como el hombre, Israel, el tiempo que Francis me interrumpió no me lo diste, porque yo lo tenía cronometrado aquí. Recuerda que yo lo cronometro. ¿Pudo ser un minuto? No, no, me interrumpiste, me interrumpiste y entonces me robaste un tiempo ahí de mi comentario. Entonces, Leónel, si no apoya el PLD gana Luis Abinader y entonces en el 24 el PLD va a volver fortalecido. ¿Con quién? Con un posible, con una posible Margarita, con un Francisco Javier García o con un León que están preparando ahí, con un Abel Martínez que en un 2024 puede volver fuerte y podría estar ganando las elecciones frente a un posible gobierno en caso de que le vaya mal de Luis Abinader y el PRM. Así que atención, Leónel, la única forma en la que usted políticamente queda debido por por lo menos 10 o 15 años más es volviendo al PLD, apoyándole, dándole la victoria. Usted quedaría como el salvador y se queda detrás como el presidente del partido, como estratega y como el mejor estadista que ahí sí le quedaría. Ahí sí es estadista. No. Qué ameno. Oye, este análisis que yo estoy haciendo, atención, amado, para que lo anotes, no se va a entender ahora, se va a entender en cuatro años. En cuatro años es que se va a poder entender lo que yo estoy diciendo hoy. Así es. Lo que estoy diciendo hoy. Así que, Leónel, esa es la sugerencia. Volviendo al PLD, usted recobra su imagen política porque quedaría como un verdadero líder que le dio el poder de nuevo al partido y usted se quedaría como estratega y como asesor político siendo una figura de importancia en la República Dominicana. Te voy a poner otro escenario. Te voy a poner otro escenario. El otro escenario es el siguiente. No le trastornen el tema ayer. Ya vamos a WhatsApp. Óyeme, no espérate, no espérate, acuántate. En los estrados, en los procesos de comunicación, tú tienes tu opinión, pero no puedes seguir cerrando la oportunidad de hacer una discusión. Oye, oye. Tienes tu oportunidad ahorita. Hay otro escenario. Te lo voy a decir. Óyeme, hay otro escenario. No, 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 no. Hay otro escenario. Pero no puede. No, por favor. Es un irrespeto de tu parte. El irrespeto es suyo. Porque no permite ir a mi tiempo. Mira qué democrático. Déjame plantearle el otro escenario. No, 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 no. Hay otro escenario. El otro escenario puede ser el siguiente. Vamos a ver. Gana el PRM. El culpable es... Gana el PRM. Hay una avalancha en contra del PLD ya en la oposición que Lionel Fernández pudiera apoderarse de la oposición política de este país. La historia puede ser otra. Sí, pero oye, ¿qué pasa? La historia puede ser otra. Yo te compro esa. Pudiera poder hacer de la oposición política. Porque ya... Pero tiene que ver que él ya no va a ser opción de poder porque fue 12 años presidente. Acuérdate que Lionel Fernández no es un improvisado. Lionel Fernández es un líder. Pero mira lo que te quiero decir. No como Gonzalo. Ni siquiera como Luis Abinader. Pero Luis Abinader surge porque la ruptura del PLD Lionel Fernández en el 6. José, anota la fecha. Para el 24 Lionel no es opción de poder. ¿Qué es lo que tiene que buscar? Vamos a ver. Ser asesor y no lo puede hacer en la fuerza del pueblo. Ver lo que pasa en los demás partidos hasta la propia elección de un candidato del PLD posicionaría a Lionel Fernández en un lugar u otro. Claro.